Y ahora también en Facebook, ¿eh? ¿Quién no hubiera dicho? Hoy es Congreso Ilustrado, armamos el bolso Y te contamos cómo es uno de los torneos más importantes de Europa Una especie de Liga de Campeones No tiene sede finja y todos los años se realiza en un lugar diferente En 2016 viajamos a la ciudad de Coimbra, en Portugal Un torneo de juego sudacuático es siempre una buena excusa para un viaje Normalmente hay que arrancar temprano Y salvo excepciones, se necesitan varios medios de transporte para finalmente llegar a destino Y a veces, también aparecen detalles de último minuto O problemas que hay que resolver sobre la marcha Como está ya anecdótico, cuando algún compañero pregunte si hay algún problema en reservar algún hotel o alojamiento Que no esté cerca de la pileta, esté unos 10-15 minutos No está de más checar que sea en el mismo lugar Porque puede que esté en otra ciudad y no tenga que esperar que lo vengan a buscar El Euroclubs 2016 se disputó en el Complejo Olímpico de Natación de Coimbra Sus instalaciones, construidas en el año 2005 Ya fueron sede de varias citas internacionales de hockey sub Así que no es un escenario del todo extraño para la comunidad subacuática La organización dispuso de un sistema de acreditación Y si bien en esta edición no hubo video en vivo de los partidos Era posible seguir los resultados online en la pantalla de la oficina principal De todos modos, nadie mejor que el contacto local para una introducción al torneo Entonces, yo soy el chairman de esta competición Con un poco de espacio aquí que fue cedido para este programa La complejidad, porque nosotros tenemos 3 campos que están aquí a decorrer todos 3 Jogos al mismo tiempo Con el trabajo de 2 minutos Tenemos cerca de 220 atletas a competir en esta competición Un poco también sobre esta ciudad, es una ciudad muy estudiantil A competición coincidió con las festas académicas de los estudiantes aquí de Coimbra Entonces, es un ambiente festivo Espero que ustedes un día tengan oportunidad de venir aquí a Coimbra También conocer las nuestras instalaciones Esta piscina es perfecta para esta modalidad Porque no es muy profunda y tiene las leyes cumpridas Que hace de ella una buena piscina para practicar el underwater hockey El oficio del 4 Y espero que un día los tenga aquí a jugar hockey El torneo es llevado adelante por un grupo de ex jugadores del Club Reading del Reino Unido Los primeros 2 o 3 equipos de cada liga de Europa son invitados cada año También hay lugar para algunas curiosidades En esta edición, por ejemplo, fueron la selección de Escocia y una selección sub-23 italiana El torneo tiene división masculina y femenina Y se desarrolla en dos días Durante la primera jornada, el formato es round-robin Y sirve de base para armar el cronograma del segundo día Donde se definen las posiciones finales ¡Aiete! ¡al nodäche! ¡A тогда podemos! ¡A edición, p BO 재밌ando la bola! ¡Elaatsu a la madre para el Labrador Kilograma! ¡Sasi! ¡Jimpos! La fiesta de cierre se celebró en un bar, típico lugar donde suelen dejarse las rivalidades de lado para cenar y festejar brindando con algunas copas. La música en vivo le puso un poco más de onda al asunto. Decidamos por concluida la cobertura del Euroclubs en Coimbra. Podemos decir que vimos el sol en Portugal, finalmente. Un lindo torneo, la verdad. El torneo es ya un recuerdo y nos queda emprender la vuelta, desandando el camino que nos trajo. Alguien me dijo una vez que esta es la esencia misma de los torneos de hockey subacuático. Viajar, recorrer, reencontrarse con viejos conocidos, hacer nuevos amigos, desmontando el vicio bajo del agua, a veces también en familia. Viajar, recorrer, reencontrarse con eventualidad. Gracias por ver el video.